¡Papá! 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 ¡Aquella ronda no se me escapa! ¡En quince días no se compran! ¡Apá! 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 ¡Ah, caray! ¡Qué buena música la de mis tiempos! Las horas de hora, las que cantan los muchachos de hoy. Esa la que dice, te pones loquita en la noche, te preguntas que ven con las ligas. Bueno, mejor no vea por las partes. Pero, ¿tú vas a estar esta mi hija la Josefa? ¡Josefa! ¡Josefa! Nada, yo no me ayuda con las tareas en el campo. Ustedes y mamá, que además se le piden su lugar, van a meter en el Facebook, en el WhatsApp, y ahora, buscando Pokémon. ¡Papá! ¡Eso es Pokémon! ¡En la casa del vecino! ¡Voy a entrar! ¡Ah! Creo que entra en la casa del vecino. Y agarra su raso. ¡Condenada! ¡Ah! 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 Y por la tarde, estas condenadas empezaban por nuestros pies. Cuando mi padre nos levantó a las cinco de la mañana, a mis hermanas y a mí, y antes de ir a la escuela, de niños que salva vaina, mi padre le decía, ¡Apure un caracho! Me llevan los burros saltando, las gallinas bien comidas, y el agua los huyes, y en quince minutos, patitas al colegio. A aquellos tiempos, hoy, las juventudes viven encerrados en su propio mundo, ya no saben disfrutar ni un día de campo, ya no saben cuidar la naturaleza, ya no saben respirar el aire puro. Él prende con lo que planteaba nuestra cultura andina, cultura que nació precisamente por la armonía en el costo de la naturaleza y del hombre. ¿Qué diría el espíritu andino aquel hombre que labraba la tierra, que convivía con la naturaleza, que protegía su hábitat? ¿Qué diría de las acciones del hombre de hoy, de su forma de vivir? ¿Qué me está pasando? Teniendo tantas riquezas, maravillas, envididas por muchos otros países, por la minoría y por las riquezas naturales, soy la fuerza maravilla del mundo, y sin embargo, no me siento feliz. ¿Dónde está la identidad que nos caracterizaba? ¿Dónde el equilibrio que teníamos? El equilibrio perfecto entre el cosmos, la Pachamama y el hombre. Fórmula perfecta que hizo de nuestro el único pueblo que lograra solucionar el problema del hambre. Hoy, mi pueblo está actuando mal. Mi asfixio no respiro más que aire contaminado. Las plantas y los animales que habitan en mí están desapareciendo, y yo muero con ellos. Adeliraré, fuerte y largo destino, que no se está acabando el tiempo, que me acaba la vida. Gracias. Me siento mal. No puedo respirar. Por culpa del hombre, he dejado de volar con libertad por las hermosas cordilleras. Vivo y hecho del hombre, aquel ser que esperaba que me cuidara por siempre. Sus repinerías son un peligro, desplazan una gran cantidad de detenidos, y afectan nuestra respiración. Las lluvias ácidas han afectado nuestros lugares. Las aguas de los mares, ríos y lagos, de los San Pablo y Ciudad, están siendo contaminados. Por lugar, por que traídos, desechos químicos, metales pesados. Recibo a los vivos. Nuestro hábitat está siendo contaminado. ¡Muero! ¡Muero! Y conmigo muchos de ustedes. Mayor daño ha sido la deforestación. Miles de hectáreas de bosque se destruyen anualmente para construir grandes cercos habitacionales. Nuestra degradación ha producido la erupción del suelo, lo que ha favorecido las inundaciones y la sequía, y reduce la biodiversidad. El hombre, en su infinita audacia, ha torturado, tomado y esclavizado a miles de animales. Los concentrar a carne, en el transporte, los cultivo por el detenimiento. Ahora, los encierra, para traerles sus huevos con leche materna, o incluso, para matarlos por nunca a nuestros cielos. Por mucho tiempo, el hombre ha vivido en este planeta. Ha vivido y disfrutado de todas sus maravillas. Pero no todos han sabido ofreciar el regalo de la madre naturaleza de sus vecinos. Si a las especies, a las que daño nos buscarían, ¿qué castigo les daría? ¡Silencio en la sala! ¡Silencio! Estamos aquí para encontrar al culpable que asfiche a la Tierra. Muchos nos dejamos de que la asficheamos. Y el culpable es... ¡El hombre! Yo no soy culpable. ¡Ah, no! ¿Y el que me entieres? Es mi derecho tener que protegerse, usando la tierra más negra de su sol. ¡El calador! ¡El calador es el culpable! ¡Que me indiscriminaba desde el bosque! ¡Los árboles son vida en el pulmón del mundo! ¡El mundo se muere! ¡Todos estamos mal! ¡Este juicio cerco! ¡Al culpable ha del mundo! ¿Quién? 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 ¿Quién culpable? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién culpable es? ¿Quién? 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 ¿Quién culpable es? ¿Quién culpable es? Y de este planeta dirigió al ser más inteligente. ¡El hombre! Que desde entonces ha vivido proclamismo en este lugar. Pero usando este regalo que nada les ha costado. Es una gran pena que cuando hablemos del calentamiento global, lo vemos como un tema tan lejano de nosotros, tan lejos de afectar nuestra vida personal. Es como si sintiéramos que esto jamás nos tocará a nosotros. ¡Es como si sintiéramos que esto jamás nos tocará a nosotros! ¡Hombre! Cuya sentencia es acercarse cada vez más a la satisfacción del ego, la aceptación del reconocimiento de los demás. ¡Hombre que crea la guerra para hacerse un más rico, vendiendo la salva! ¡Hombre que está el ángel para seguir siendo raciocinado! ¡Hombre superior e inteligente! ¡Qué pena que no se dan cuenta que se están matando ustedes mismos! ¡Se están matando ustedes mismos! ¡Hombre que no haces nada de eso! ¡Pero están culpables! ¿Por quedarse callados? ¿Por no hacer nada? ¿Por entendiste a ti mismo? ¡Yo no soy culpable! ¡Yo no soy culpable de la tabla indiscriminada de los bosques! ¡Yo no soy culpable de construir armas en destrucción masiva! ¡Yo no soy culpable de la contaminación de los ríos! ¡Eres más! ¡Mi basura tiro a la calle! ¡Si te quedas callado hace quienes lo hacen! ¡Eres culpable! ¡Si no te has puesto frente a un árbol para evitar que lo corten! ¡Eres culpable! ¡Si ves a alguien desperdiciar el agua y no haces nada! ¡Eres culpable! ¡Si no tomas pequeñas niñas en tu casa! ¡Eres tan culpable como ellos! ¡Yo no soy culpable! ¿Por qué los seres humanos son así? ¡Hasta que no les toca vivir las situaciones de manera personal! ¡No conocen las consecuencias de sus ojos! ¡Ese es tu hogar! ¡Es tu refugio! ¡Con aliento y corazón! ¡Con aliento! ¡La semilla! ¡Que es la fruta! ¡Eres culpable! Y creada por amor ¡Te da fruta mil colores! ¡Eres culpable! Te da agua, te da sombra, no te puedas descansar. Somos parte de mi vida, somos uno. Ve lo que ha hecho por ti, y Dios cuida a mi corazón. Daño tu que vas a hacer. Te voy a decirte, te voy a decirte, te voy a decirte. Tienes que veras las cosas. Soy quien Dios te regaló. Con tus manos te creó. No me mates, por favor. Soy quien Dios te regaló. Estos fueron los hombres que vivieron encerrados en sus propias preocupaciones. Se quedaron sin agua para beber, sin aire para respirar. Incluso para mujeres. Y eso, eso es la consecuencia de sus actos. Buscando primaveras, no buscando paz. El hombre y sus fronteras, sin una guerra más. Amas que no puedan, no me esperas, soledad. El canto de los viejos, es una vergüenza. No. 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 No contra afines más su alma. No. 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 Que no haya paz con paz mundial. ¡No! ¡No! Nos vamos a leakedres naturales